Y los Juegos Olímpicos de Invierno, Pyeongchang 2018, terminaron este domingo luego de 16 días de competencia y con Noruega repitiendo como campeón absoluto de los Juegos por octava ocasión en su historia. La gala de clausura fue un acto colorido que puso de relieve los valores del deporte y la paz. Las tensiones políticas y militares entre Corea del Norte y el Sur pusieron varias veces en vilo la realización del evento, pero la voluntad de diálogo entre ambas naciones fue vital para que se realizaran los Juegos que también sirvieron para acercar a los dos países que desfilaron unificados el día de la inauguración así como en otras disciplinas. En esta edición participaron 88 países y ganó Noruega, algo que no conseguía desde los Juegos de Salt Lake City en 2012 en los Estados Unidos con lo que se convierte en la nación que más veces ha triunfado en los Juegos de Invierno. Durante la ceremonia, la ciudad de Beijing, China, recibió el testigo para organizar la edición de 2022. Bien, imágenes increíbles entonces que nos regalan desde la ciudad de Pyeongchang, en Corea del Sur, con la clausura de estos Juegos Olímpicos de Invierno que, reiteramos, ganaron Noruega por octava ocasión en la historia. De esta forma llegamos al final de nuestra emisión de Deportes BTV. La invitación, como siempre, para que continúe con nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!